Para Acapulco, el huracán Paulina es historia. El gobierno federal puso en operación el nuevo boulevard Papagayo con 695 metros de longitud y 8 carriles de circulación. 14 puentes sobre el río Camarón y el arroyo Aguas Blancas. Y 11 obras de alcantarillado en la carretera escénica Icacos-Puerto Marqués. Todo ello, junto con la puesta en marcha del distribuidor Vialmo Simba de 795 metros de longitud, fortalece la imagen internacional de Acapulco, Secretaría de Comunicaciones y Transportes.